Estamos en coro, hay todo el mundo, estamos en coro, en local, estamos en coro, y en YouTube, estamos en coro, y en azúcar, estamos en coro, y llego ya elito, estamos en coro, falta que nos den permiso, para transmitir, hay por azúcar, que no estamos todavía, pero estamos en el local, de la risa. Ya lo sabe, ya lo sabe, buena tarde, buena tarde, buena tarde, buena, 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 buena tarde, buena, 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 na, 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 tarde, para todos, buena tarde, República Dominicana, buena tarde mundo, ya estamos totalmente en vivo, a través del local de la risa, y en YouTube, estamos simultáneo, a través del local de la risa, y YouTube, como le dije, nada comenzamos el programa, esto es En Coro, gracias a todos por el favor de su sintonía, recuerden que este programa nosotros estamos haciendo simplemente para que usted la pase extremadamente bien, saludo a todas las personas que de una u otra manera están conectadas a través de nuestras plataformas ahí, a través de toda nuestra plataforma tanto Facebook como YouTube, estamos totalmente en Big Bola Hoy es un día muy especial porque hoy cumple año alguien que nació en una fecha como hoy, me imagino, ¿verdad? ¿verdad? Me imagino que cumple una gente de años, una gente que nació en una fecha como hoy, hoy cumple año un día como hoy, me imagino Una vaina que tú te puedes pensar y dices, ok, por mi sí, sí, y así me invito a ver, señores aunque a usted le parezca raro, pero es así Eh, nada ponemos el programa humano de Dios, que sea Dios quien tome el control durante esta hora y Picasso, como siempre que sea él que se manifieste, que sea él que esté siempre presente como nosotros siempre lo estamos que sea papá Dios que nos dé la sabiduría la capacidad y el entendimiento para hacer un programa divertido, ya listo está en mute, ahora sí Eh, me acompaña directamente desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana Él es el más sexy Él es el más super Él es el más sensual Acá ¿De qué estoy hablando? Ah, ok, sí Ya Eury y Noah Lara, 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 Lara Eury Lara y Noah Eury 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 Laura y Noah Lara, Lara, Lara Dime Eury No hay manera No hay manera de que él diga Lora Oye, él te va a decir Lara Él te va a decir Lora Lola Hermano Lira Lura Sí, Lura Lara, Lira Lora Levanta tu mano derecha y dime Pasé Guayubín Sí, sí, sí Muy buenas tardes Muy buenas tardes mi gente Muy contentos de estar aquí con ustedes otra vez señores Esta es una hora para matar el estrés Nosotros somos los asesinos Ya lo saben Somos los asesinos del estrés Los asesinos de la tristeza Somos los que le damos vida a esta hora para que ustedes por lo menos nos gusten un poco el golpe porque la verdad es que lo que estamos tratando es de que ustedes se relajen un poquito Así que ya ustedes saben una hora de diversión alegría, humor entretenimiento y todas esas cosas juntas que ponen a gozar a la gente Así que ya ustedes saben estamos aquí estos tres locos Yael ya arranca tú Yaelito Soria Buenas tardes Buenas tardes República Dominicana y el resto del país ¿Cuántos continentes eran siete? Eso mismo 124 No, no, no Si es por vaina somos 124 continentes Ah, bueno Señores agradecerles a favor de su sintonía como decía Guayobin fina gentileza que tienen de escucharnos y estamos transmitiendo por Azúcar 89.1 por YouTube por Facebook hasta por Hi-Fi estamos transmitiendo para que estén claros Ahora sí Quienes ahí con nosotros vamos a disfrutar Vamos a estar transmitiendo en cuentas regresivas por Azúcar en cinco Vamos a ver cuentas regresivas por Azúcar señores y recuerden que Azúcar es la emisora más potente del Este estamos transmitiendo ahora sí ahora sí estamos en coro hay por Azúcar estamos en coro hay de una vez estamos en coro ahí enganchamos estamos en coro y la Romana está en coro hay Samana está en coro y la Tigrena está en coro que es todo el mundo está en coro en coro ya lo sabe estamos 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 en vivo en vivo cuando merengue así ¿verdad? Lora ¿verdad Lora? Lora Lora ese merengue merengue ese ¿verdad? ok y este este de en bon ahora sí señores buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los que están a través de Azúcar 89.1 la más completa del Este aquí estamos nuevamente hoy es Marte ni te casas ni te embarcas ni de Azúcar te aparte hoy es miércoles Marte Marte Martes 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 para todos los que están ahora mismo en sintonía con nosotros estamos totalmente en vivo totalmente en vivo así que usted prepárese porque es hora de que usted se ría es hora de que el truño que usted tuvo el pique que usted tuvo el día entero hoy usted lo va a a mermar porque ese es el objetivo de nosotros saludos de una vez para Jesús Rosón para Roberto Roberto nosotros desde Constanza Santiago es Celeste de la Rosa también está con nosotros en el día de hoy ahí estamos ponemos el programa en manos de Dios que sea él quien tome el control y nos fuimos muchachos ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos etapa de la vida y edad en la vida que hay edades hay edades que delatan hay edades que delatan sí sí exactamente no sé qué es lo que está pasando pero escúsenlo la papi el internet está bueno que heavy wow sí bien wow Esmeralda también Esmeralda te aseguro María Francisco deja Mariela deja Mariela para que te va a cumplir en tu cancelación no Mariela está con nosotros no Mariela está así Celeste no pero ella todavía no se ha conectado ahora sí Manuel Arias también desde ¿dónde es Puerto Rico? rico bendito Manuel Fría usted sabe que hay etapa de la vida que tú te das cuenta cuando tú llegas a los 50 hay cosas que te delatan cuando tú llegas a los 50 o alguien en tu casa es una cosa que tú dices ok o alguien en tu casa porque tú no has llegado a los 50 o alguien en tu casa porque tú no has llegado todavía no me faltan me faltan me faltan 25 años para llegar a los 50 hay cosas hay cosas distintivas de la persona que llegan a 50 una crisis tú tienes 25 años Guayubín viviendo aquí yo te iba a decir porque te ve viejo oíste si tuviera 25 años te ve viejo Guayubín a mí me han dicho que yo tengo no, me han dicho que tengo 28 años si yo tengo 28 años que sí es verdad digo yo no tengo un par de cositas como esos gallos que lo usan de traba ey señores tenemos sintonía tenemos sintonía desde Puerto Rico y Esmeralda desde Panamá eso internacional wow señores tenemos un público amplio un público extenso como tú te das cuenta que ya está que llegaste a los 50 sencillo si es hombre cuando el hombre empieza a ponerse un obolo comedia en la casa está llegando a los 50 llegó llegó a los 50 sí llegó a los 50 cuando cuando Celeste no, no, no así no Celeste así no Celeste de las Rosas no así no mi amor no menos son menos entonces como tú te das cuenta que llegaste a los 50 cuando tú empiezas a embutirte el poloché con una con es una bermuda que no te combina para nada tú te embutas el poloché para los que no saben lo que es embutirse el poloché en mi campo le decíamos te amo emeralda te amo emeralda 33 ahí esa es la vaina por ahí que va por ahí que va entonces cuando tú te empiezas a embutir el poloché o sea metértelo por dentro el poloché con una bermuda de tela de pantalón de vestir pero es bermuda que la bermuda te llega por encima de las rodillas entonces tú te enganchas una media de vestir y te la pones con tenis ya tú llegaste a los 50 ya elito Soria cuando tú te das cuenta que llegaste a los 50 cuando te coges con da remedio casero cuando 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 qué cuando qué da remedio casero güey desde que le no le digas a los 50 le coge con eso desde que tú dices desde que tú empiezas la miel de abeja la miel de abeja se puede endulzar de todo cuando tú cuando tú empiezas a endulzar con miel de abeja tú llegaste a los 50 sí a sacar conclusiones con miel de abeja oh pero claro claro Eurinoa oh bueno uno se da cuenta cuando el hombre llega a los 50 también cuando deja de andar solo siempre anda acompañado sí es verdad es verdad pero siempre anda acompañado no exactamente de gente tú me entiendes siempre anda con una pastillita en los bolsillos sí oh pero mi amor claro para ayudar para ayudar dale ya elito señores si lleva calmante cuando se acuesta agua y mentol para la mesita tiene más ya ahí otra cosa otra cosa también otro indicio de cuando llega a los 50 sabe que el hombre cuando cuando está en su plena juventud casi no habla cuando tú oyes que habla demasiado cuando está hablando con una tipa que tú oyes que mete cuento mete cuento mete cuento y se le va la noche en cuento tiene 50 es verdad sí es verdad Argeni Paulino 829 829 649 2721 829 649 2721 háblame por ahí Argeni Paulino háblame por ahí Argeni Paulino 829 649 2721 dale Argeni Paulino estamos hablando que el día de hoy como tú te das cuenta que llegaste a los 50 dice cuando se te salen los gases tóxicos solos dice un Roberto Cabeza es cierto es cierto que no lo deposita hey es verdad Emerald la dice Emerald la dice cuando se le olvida la cita médica sí es verdad es verdad se le olvida la cita médica Argeni te mandé el teléfono 829 649 2721 Argeni Argeni 829 649 2721 ese es el número Argeni 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 ese es el número Argeni Argeni 829 649 2721 eh dame ver En coro buenas si buenas si buenas manito sabes cuando yo me doy cuenta que mi papá me habló en los 50 cuando 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 me empieza con los cuentos dije que hizo que deshizo que acabó con todo se conforman con eso se conforman con eso gracias hermano es verdad es verdad es verdad en coro buenas en coro buenas en coro buenas ok va en radio él llama si baja el radio cuando cuando llamen por favor baja en el radio 829 829 649 2721 ya elito para quedarnos en lo de la de la cita médica si si pasó de 50 ya se bebe más de 3 patillas al día y si es varón lleva varias visitas el urolo si si le han tocado como 3 no le han tocado 4 ya 4 urolo si no te crees tan necio no pero no 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 mira es verdad con relación al tema de la edad que tú entras en una crisis en una crisis de edad cuando tú cuando tú cumples los 50 tú se te va a recordar ahí es cuando tú más recuerdas todo lo que tú hiciste anteriormente sí hay crisis hay crisis existenciales de los 50 sí dime dime debes sacarte te voy a dar dos ejemplos sí si es varón le da pausa a Pucca y camisas de colores y se amarran la correa aquí arriba que casi se ajocan se ajocan por la cintura y si es hembra nunca se ha puesto en una llorna y una licra hasta que no llegue a los 50 eso sí qué maldita necesidad hay que parece una longaniza estamos hablando de las mujeres ¿verdad? la mujer y los hombres estamos estamos gritando las cosas sí porque no nos queremos ir nada más a criticar a las mujeres para que después nos digan no estamos criticando lo que estamos hablando es de los tips de la gente que pasa de los 50 para que no nos crucifiquen exactamente dice dice uno aquí que ok así es verdad verdad ¿cómo estamos hablando en el día de hoy cómo tú te das cuenta que ya llegaste a los 50 829 829 649 2721 ¿cómo te das cuenta que llegaste a los 50? es sencillo cuando tú empiezas a buscarle la quinta pata al gato ¿cómo es? la quinta pata al gato con la música ya tú estás llegando sí ya tú estás ahí ya tú estás ahí ya tú estás ahí pero full full cuando tú estás cuando tú estás ahí llegando doblando por esa escrita de los Paraguay que tú empiezas a decir que oye esto ya ya no hay respeto ya no hay vaina ya oye esta vaina ya no 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 esto es terrible estos muchachos han dañado la cosa yo me acuerdo cuando el audio Romero Santos que eso es música cuando estaba el jibarito eso es música no esta vaina ahora porque ellos se graban una sola parte de una canción que ya pasó hace mucho pero una canción pasó hace mucho con los pies con los pies con los pies ya ya eso pasó hace mucho y estos muchachos y ahora te vas a dar un teque-teque ahora pero mi amor y esa canción pasó hace mucho él estaba él estaba en una transición de música terrible 8 8 29 8 29 6 4 9 27 21 no tenemos reacción del público que dicen así hey buena tarde mi hermano what you been dime Robert que es lo que es tranquilo y el megadivo creo que me faltan unos cuantos ahí y elito Soria que es lo que se pasó ¿dónde está el viejo ese viejito que habla como haitiano hey tú te das cuenta que tú llegaste a los 50 cuando tú vas mía y te meas en la orilla del bueno si se puede decir si se puede claro o afuera como que te acaba la puntería la puntería no déjame decirte una cosa venden una pastilla para eso venden una pastilla la última gota es verdad la pastilla antigota le llaman yo tengo 46 años yo estoy casi llegando ahí pero tú estás ahí loco yo pensaba que era un carajito yo no me pare que un carajito pero todo lo que dijo ya él es una realidad para mí ya yo ando con la con la gaveta de la mesita de noche llena de pastillas Santiago Olela Oclela Oclela un apellido internacional desde San Pedro de la Coría no la romana la romana perdón la romana está con nosotros y gracias hermano por el por la fiel sintonía que tiene hacia nosotros en coro buenas si buenas dime hermano en que estamos en coro en coro estamos en coro en coro estamos en coro dime guayubin tu sabes cuando un hombre llega a los 50 cuando cuando comienzan a gustar a la chamaquita de 16 17 porque nunca la miran cuando están joven espérate espérate súbele más años súbele más años 19 de 20 así de 20 por favor de 18 para arriba que llegan a los 50 en esa época porque cuando están jovencitos no les gustan ni que después de viejos que les gustan así si menores para que los pongan de relajo que busco un hombre con una muchachita ey hasta en inglés mía rodríguez la comadre acaba de mandar un mensaje en inglés dice I am for hard you are gay si for carta pin pino y cosas si en coro buenas bueno dime hermano cuando el hombre llega a los 50 todo el día no le bueno pero una pregunta espérate ¿cómo te llaman caballero? ¿cómo? el guardia el guardia 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 ¿de dónde? carretera sabana de la mar kilómetro 2 carretera sabana de la mar kilómetro 2 ah sabana de la mar kilómetro 2 pero usted usted si no está picando los 50 tiene que ay tamasita óyelo ahí hay 55 55 déjame hacerle una petición a ver Guayobin 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 Yaelito te va a hacer un compañero mío te va a hacer una petición no te muevo espérate dale Yael que bueno que él sepa que en este programa nunca se ha pedido en el aire pero si tú encuentras minuta para allá mándame 10 libras aquí a Santiago 10 libras de minuta que yo vaya a salvar de la mar ven acá escúchame minuta es un pecado a ver si yo estoy en lo correcto que se que se se raja y se fríe y se fríe abierto así y se le quita la cabeza ay ay pero ay tráeme tráeme por lo menos 10 más a mí yo fui yo fui un día a trabajar allá a a a a a a a a a sabana de la mar si yo fui a trabajar allá sabana de la mar y me dieron ese pecado señores yo probé ese pecado y yo yo quedé yo quedé malo 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 quedé yo bueno bueno ay se me fue el hombre porque él es muy decente y además él no va a traer la no yo lo voy a llamar para atrás porque él se lo merece que le apunte a me también es importante que son 30 libras si si 30 libras él se lo merece que ya no va a traer porque es un hombre que tiene 55 años y tiene experiencia y no va a hablar de eso vamos a ver si está sonando el teléfono recuerden que a través del 829 829 6 4 9 27 21 829 6 4 9 después del tono tu llamada será ok fue que se la pagó además de la visita del médico es bueno que llame a alguien de esa edad y diga que maña tiene exactamente saludo a José José del Carmen Mejía desde Cotuí 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 Donde canta la guinea Cotuí 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 de mi pueblo por ahí somos de ahí dice Santiago después de los 50 es que le gusta comer carne tierna sí 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 hay mucho hay mucho que no se ubican hay que ubicarse señor hay que ubicarse Eurinoa oye Guayubín uno se da cuenta cuando uno llega a los 50 cuando comienza a buscarle pretexto a la salida a ti te dicen vamos vamos a poner una discoteca vamos a ver un par de tragos no hombre ya yo me lo voy a hacer en mi casa queda aquí en mi casa tranquilo que va a andar uno buscando en la calle a menos de que no sea a menos de que no sea de estos viejos caneros sí 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 le puede llamar viejos de estos caneros que se la privan en que están vivos oye me mueven de su casa mira él dice como el caso de mi padre el otro mío él dice que ya vivió y lo único sitio que él sale y ya lleva gente al médico y a la gallera los domingos a ningún sitio no se mueven oye otra cosa antes que se me olvide otra cosa de un viejo que llega a los 50 es cuando comienza a mandarle tragos en la discoteca a las mujeres sí 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 porque el joven el joven no anda de que de que mandándole tragos siempre siempre son los viejos porque eso son los que quieren llamar a la atención y por qué el de 50 se enamora siempre de la muchachita más mala del barrio que lo pela como un guineo lo pela como un guineo lo pela como un coco eso es fácil el morbo que despierta el morbo el morbo sí claro porque ellos para qué quieren ellos una muchachita de su casa que al final no va no va a poder ayudar en lo que ellos quieren porque como te digo siempre andan acompañados la de su casa la de su casa no va a río la de su casa que no va a parrío con él no 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 una pregunta hay definiciones hay definiciones y hay etapas en la vida que tú tienes que ya olvidarte de eso porque se ve feo se ve feo que un hombre ya en edad de los 50 esté cantando la canción de Baboni se ve feo se ve ridículo se ve ridículo sí 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 tenemos una llamadita decimos en coro buena aló hey aló que lo que como está todo todo bien dime hermano no me digas joder desde constanza hay oportuno si tú sabes que no consiguen que se quedó solo soltero hasta la muerte soltero hasta la muerte y quién le va a hacer caso a un viejo de 50 no dime tú hey depende porque hay viejos a los 50 que están pipillitos pipillitos a los 50 igual que yo yo estoy más duro que la situación es un 53 53 tú tienes 53 sí una pregunta pero tú estás casado una pregunta sí no pero hay hombres que se le caen muchas vainas tú me entiendes sí sí no no la cana y todas esas cosas dime ya Lito una pregunta tú te tiñas lo bigote tú te tiñas lo bigote la ceja y los cabellos una pregunta ajá que si tú te tiñas el bigote la ceja y los cabellos saludo para mi papá que se tiñe hasta los pelos de las orejas y eso es para qué para qué porque una gente que pide eso 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 puede que hay una edad hay una edad que ya tú tienes que ir verdad que o sea ya ya date por vencía te puedes dar para la cana pero hasta los 40 y pico 45 por ahí pero a la edad de euro y para abajo se puede teñir de ahí para allá pero ya después de los 50 ya hay que dejar eso que se desarrolle no loco yo te voy a decir la verdad el hombre después de los 50 años si es pobre porque hay uno pobre que se mantiene después de los 50 años tiene que ir eligiendo la mata donde pasar en la tarde en la tarde que se vaya el sol y agarrar su cachín por su tabaco si es soltero si es soltero 50 años el hombre tiene que ir eligiendo un rincón para ese que ya a esa edad hasta los nietos te abandonan no puedes nombrar una mujer a esa edad no puedes nombrar una mujer porque dime tú quieres mandar con un accidente encima es verdad una persona de 50 años ya lo que es un fracaso una persona de 50 años es como un accidente ahí de abajo después de los 50 los nietos te tutejas ya en decadencia ya todo todo se le va cayendo y borrando hasta la memoria empieza a perder la nación hablamos te quiero hermano gracias hermano gracias cuando me avisen allá en cabina para irnos a una Laura Pausini ok bien ya élito decía perdón habló la jefa de este programa Mariela desde Puerto Plata y también está desde San Pedro de Macorí y Belice Aquino que está siempre full con nosotros dime ya ok ok que decía que los perros son enemigos de la gente de 50 años y por qué porque todos los perros te ladran después de tener 50 años y tú sales a coger para mantener y comer sano porque se saltó de chicharrón toda su vida y arroz tenemos llamadita en coro buena hey muchachos que lo que es dale como dan ustedes dale en coro guayubin dime que pendejada yo mandando quédate ahí quédate ahí espérate vamos a una pausa en azúcar y seguimos aquí en el local de Argiza dime ahora Robert coño fuera del aire no tú estás tú estás en cosas aquí como es por internet no salió por la radio claro que sí pues seguimos yo te llamo cuando te das radio no es malcriado lo que yo voy a decir ok ok oye oye guaya oye bien ajá mañana quiero salir en la transmisión en vivo oíste pero acuérdate que estamos estamos transmitiendo a través de una emisora que no se puede utilizar el doble el morbo pero para nada Roberto oíste pero tú sabes que yo no uso eso cuando estoy en vivo tú sabes no ah bueno es por los mini mensajes a veces ya exactamente hay que tener cuidado eh Emerald pues está bien pues tú vayame en el aire entonces Roberto yo te llamo en el aire está bien dale dale está bien señores vayale con vecinos Juan de la cebolla ven donde se paró con un demboy la pampa encendido normal normal sí gracias hay que estar vivo para ver cosas uno tiene que estar cosas para ver vivo eh siga muchachos Eurinoa dale déjame ver de esto no te voy a decir una de las cosas que yo considero de que el hombre de los 50 que ya pasa de los 50 tiene que respetarse un poquito porque entonces hay hombres que comienzan como estaba diciendo a teñirse estaba diciendo ya a teñirse que se tiñen hasta los pelos de los pies se los tiñen con tal de aparentar que son muchachitos señores pero mi papá llegó mi papá llegó un día allá a la casa que yo no yo no lo conocía porque mi amor si tú te vas teñir tiñete al paso suave o date un tinte que sea no sea tan negro parece que el tinte se lo regalaron hermanos ese hombre llegó a la casa que yo dije pero quien porque llegó Vicente Fernández señores oye el tinte a lo que yo estaba diciendo ahorita se jartó de cerveza toda su vida ajá arroba cualquier hora ajá no tenía que ver y ahora está corrigiendo no espérate el tipo empezó a comer sano se envolvía en plástico y cogió un palo para matar los perros y coger por la mañana que sin el palo no funciona voy 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 ay 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 estamos estamos de regreso en la única emisora que se escucha desde Ato Mayor en todo el este incluyendo el nordeste porque hemos recibido llamada desde Nagua hemos recibido llamada de San Francisco Macorí desde Cotuí desde donde más desde guau Tapayo de Nagua Villarriba Arenoso Castillo Pimentel todo eso sitios para allá cubre azúcar 89.1 estamos hablando en el día de hoy de el hombre cuando llega a los 50 dice aquí un oyente cuando le coge con andar con una bocina con una con una boina perdón con una boina el hombre el hombre el hombre tiene características de pinta con una boina un pantalón de tela con tenis yo lo sé con tenis se le coge de andar también todo el hombre que llega a los 50 años el perro de la casa chihuahua es el que lo saca pasear es el que lo saca pasear todo lo que no hicieron cuando eran joven y lo quieren hacer quieren hacer ejercicio como dice ya él el carro del carro de los coros pero después que llega nadie le pone un pie nadie nadie y lo lava todos los días el carro el carro tiene el carro tiene tres días parado ahí y él sale a pasarle el paño el carro 829 829 vámonos para la calle y vamos para la calle vamos para la calle este tema no si si vamos para la calle para la calle para la calle para la calle en lo que llega la llamada también a los 50 años el hombre se pone mentiroso hey vean bueno espérate no así no como así mentiroso mentiroso pero tú sabes que ellos tú sabes que ellos hacen la historia de lo que hicieron pero la duplica si daban un fifla oye muchacho cuando yo era joven yo daba dos fifla patro sí 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 yo con un machete chapeando mira pero a mí a mí había que dejarme yo lo he escuchado eso yo con un machete chapeando a mí había que dejarme yo óyeme todos los trabajadores atrás y yo adelante y estamos hablando y estamos hablando de la vaina de trabajar estamos hablando en términos de trabajo imagínate los otros los otros oye que él exagera que los cachetes también a los 50 años tú la conoces ya listo dice mirada que todos los pletos lo ganamos todos los pletos otra cosa el que llega a los 50 le coge con jugar dominó ellos tienen una liga de jugar hay vicios específicos específicos de eso sí específicos de eso pero yo quiero participación de la gente ahora por favor a través del 8 ya está ahí la gente activa con nosotros pueden mandar nota de voz pueden mandar también nota de voz a través del 809 553 2448 809 553 2448 y llamarnos directamente a través del 829 649 2721 tenemos reacción del público que dice así ustedes mencionan a todo todo menos los llanos entonces yo no verdad así es verdad no la gente de los llanos son mía pero la gente de los llanos son el real coro los llanos pero una cosa es los llanos pero mira muchacha pero Lizy pero mira muchacha pero la gente ahí está la gente de una vez activa con nosotros recuerden que a través del 829 649 2721 estamos full con ustedes en coro buena llegan los montros llegan los montros men llegan los montros men llegan los montros men montros men dale que es lo que pasa oh pero llegan los montros men tú no oíste como fue un saludo a todo el mundo de entrada medio país y no nos saluda a nosotros es que ya no 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 jamás el coro va un chingue radio roberto manda uno de los escuaces tuyos ya hay uno que voló allá ah si si se le nota se le nota ok roberto estamos hablando en el día de hoy mencióname solamente dos de los compañeros tuyos que lleguen o que estén en los 50 casi 60 bueno aquí hay un libro baja un poco va el radio roberto roberto baja más el radio despegate un poco de la bocina entonces despegate un chiste de la bocina estamos un menudo de posición pero estamos de la radio exactamente la bocina alejate un poquito más tenemos un disco live es un disco live en el vehículo ah pero ah pero bien para que nos para que nos holga todo el mundo pero claro hermano nosotros estamos en una campaña como ustedes como debe de ser te voy a mandar fotos de nosotros porque las pongo en los vainas ahí en el disco live en los cristales con eso tú sabes cómo no se da cuenta cuando la gente de los hombres estamos entrando en los 50 empezamos a ponernos la camisa coja se nos queda un trinco del pantalón fuera de la correa es verdad eso es está fallando la puntería fallando la puntería para los que no las que no tienen conocimiento un bretel un bretel de pantalón ¿verdad? sí ¿cómo crecen allá un trinco? trinco 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 ok también cuando nos ponemos los pantalones luego viene la media y el pantalón se queda por dentro de la media y salimos y nos damos medio fuego lo chulo es lo chulo es que nos damos cuenta cuando ya nos vamos a quitar la ropa de nuevo señores Robert dame un momentico espérate no hay una cosa no hay una cosa que dé más risa señor si usted se está poniendo la media lo primero es que usted no puede ponerse primero el pantalón y después la media no eso no se puede en el este se usa así ah bueno porque si atención a los hombres que están ya en 50 atención McClane DJ Rubiote que están en los 50 que están ya ya si si no McClane y Rubiote están ahí están ahí 50 con relación a la vestimenta ahora voy con relación a la comida pero espérate Roberto oye una cosa cuando usted se pone tiene que ponerse los pantaloncillos y la media juntos para que verdad porque hay gente que se pone el pantalón y después se pone la media y ahí es que viene el desafine así es medio pantalón queda metido en la media a propósito que se habla de media cuando tú ves que un hombre se acuesta con media ese ya está lejos de los 50 es verdad es verdad es verdad es verdad es frío en los pies frío en los pies qué fue qué pasa es que como es reumatismo 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 le ha cogido con tiso con tiso dale no oye ahora con relación a la comida ajá una vez encuentran que la chinola le baja la presión y dejan de comer diez tacos no no me dejo de chinola eso me baja la presión sí una pregunta por qué otra cosa por qué que quieren cambiar el hábito alimenticio de que hay que no se puede comer con mucha grasa pero buen fatal tú tenías 40 años comiéndote ese aceite mollando en grasa y ahora tú nos puedes el limón maduro también tú te encuentras de que el limón maduro que hace daño que tumbe el ánimo el limón maduro el limón el limón maduro deprime deprime sí eso dice oh pero yo no sabía eso según ellos mira bota bota todos los limones que estén amarillos todos bótalos oye bótame espérate Robert bótame todos los limones que estén amarillos por favor dime cómo fue cómo fue no no aquí que me botaran todos los limones que estén amarillos todos mira no quiero limón amarillo no 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 Jesús yo no creo mucho en eso pero por si acaso yo no lo consumo exactamente exactamente hay que prevenir verdad como debe de ser sí te voy a pasar al otro pan que te tiene una historia que fue real yo estaba ahí pero una pregunta espérate una pregunta ese pana tiene sus 50 ya ¿cómo? tiene sus 50 el pana el pana sí pero yo te dije que inicié la llamada de que aquí nosotros pasábamos de ahí de los 50 es verdad es verdad es verdad tú no te ves con 50 no 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 tú no estás ahí tú no estás ahí tú no estás ahí en 50 todavía dejate de vaina les faltan yo soy el más viejo del grupo Robert Robert te faltan por lo menos tres años cuatro más o menos y cumpleaños mañana cada vez me ayudaste me ayudaste me ayudaste ¿qué pasa el pana? dale ponme el pana el tipo dime a ver papá ¿y tú? hello hello sí te escuchamos dale dale mi papá un día yo me di cuenta cuando pasaba de los 50 en la habitación poniéndose ropa te pone la camisa nítida el pantaloncillo heavy te pone la media los zapatos y halló yo el hombre en la acera yo ¿y qué? ¿cuándo tú vas? vamos a dar una vuelta ahí los pantalones falta algo falta él el hombre no se olvidó los pantalones salió en pantaloncillo no no mira 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 oye sí me pasó una con la abuela mía media hora dándome con un palo que yo le voy a botar la pipa y la mujer con la pipa en la boca ella no pasó los 50 ella no fue los 500 hey hablando de eso hablando de eso no le ha pasado no le ha pasado a alguno de ustedes muchachos Eury y Yael no le ha pasado que en su casa el viejo dice y el control y el control lo botan el control y el control y el control está al lado de él la mano derecha a uno mismo le pasa papá a uno mismo le pasa a mí me pasa cada rato preguntando por cosas con ella en la mano pero pero lo bueno es que lo bueno es que él pelea esta gente no tiene un orden aquí en esta casa carajo dime pero escucha esto otro distintivo que eso no falla desde que tú ves que están llegando los 50 o pasaron de los 50 los hijos los regalos del día del padre son una chancleta de la que usaba Jesucristo que tiene como una correcta es verdad le están diciendo que no está en tu casa hay regalos hay regalos hay regalos del día de los padres que son específicos para verdad hay regalos claro antes de los 50 te voy a regalar camisas pantalones o una caja de cerveza pero después de los 50 nunca se queda no te regalan radio radio no pañuelos pañuelos te regalan pañuelos espérate espérate sin darme con la de mito para que no me pase como un oyente aquí que para 50 le faltan 10 años que le faltan 10 años para 50 señor sin darme con la de mito cuánto tú tienes cuánto tú tienes yo sí 33 se lo creemos muchachos pasa claro es que es un grupo de muchachitos oye es un grupo de muchachos ya ya que tú dices no no espérate ya es ahorita es el yo que sí que tú tienes ya dime de eso que tú crees a él yo se la compro a cabeza que no se lo compro por a él sí a Roberto ahora sí ahora sí dime dime Robert oye pregúntale a otro pano mío cuánto tiene él cuánto tiene aló sí cuánto tú tienes sí pero sácame del aire no ya claro papá ahora ahora mismo ahora mismo espérate listo ya tú estás fuera del aire solamente te estamos escuchando ya él Eury tú y yo dale perfecto loco lo que pasa es que no puedo decir mi edad real por la radio ajá porque yo tengo una noviecita muévete muévete que está que está haciendo filpa con la bocina que yo me la conseguí yo le dije que yo tenía 21 años ajá entonces la verdad es que yo tengo pero buen hablador del diablo pero pero espérate hablador del diablo cómo tú le vas a decir que tú tienes 21 años si tu físico está deteriorado no me haga eso no cómo que es deteriorado no no pero por lo menos di que tú tienes 30 no 21 mi amor así no 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 pero déjalo que diga cuántos años tiene pero oye pero venga acá eres tú que tienes que creerme o ella dime no bueno ella legalmente ella legalmente ella dime está fuera del aire está fuera del aire dale ajá pero espérate cómo así cómo así tú sabes que ya los viejos tienen que acotarse temprano pero antes no a las 5 ya tomó los haches y acotarse sí el que el que está el que ya ten los 50 cena temprano de que ya a las 8 tiene que estar cenado ya así mismo oye yo veo mi novela dime a mí que nadie me habla de cada pie de tu puerta ahora ay ese tiene 50 tiene 50 tiene 50 tienes 50 dime yo no puedo más cuentos con mi novela yo veo a tu parte ey 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 esos son síntomas de 50 esos son síntomas de 50 ¿qué quieres preguntar a él? oíste dime él se tiró a Morelia y a Chica la fila y a pura sangre y a pura sangre ey 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 es verdad ey es verdad ey pero ey es verdad ey ey jefe jefe estos muchachos me están poniendo a mí a decir lo que no es dejen su relajo muchachos dejen su coro oyeron dejen su coro que están diciendo que aquí el jefe de los solos que tiene más de casi ya 50 dejen esa vaina dejen esa vaina ya ya tomen eso mira una pregunta una pregunta dímele a Robert que qué tipo de mentor él usa en la mesita de noche bueno yo te voy a decir ya son todos estos porque la vieja mía tiene todos los mentors allá hasta Ben Gale Ben Gale ¿qué vas a decir? el Ben Gale Ben Gale Ben Gale claro tú no conociste Ben Gale ahí no anda ni un meme del bajo mentor después de las seis espérate que estoy confundido estoy confundido el Ben Gale ¿en qué venía? como un estuchito como el mentor de las seis redondos como una pata de dientes como una pata de dientes en un estuchito no, no, no el único el Ben Gale venía así como dice así como una pata de dientes de la chiquita hay varios tipos de mentor ¿puedo pasar a explicar? ya él no va a dar ya él no va a dar ¿cómo se llama eso? cátedra de lo que él vengue un tutorial un tutorial se le hice ahora más o menos hay más o menos hay uno dale ya hay uno que hace poco que lo quitaron que era bronquina que había que ponerse el abono niño en el pecho tenía un estuche como de mentor pero bueno exactamente venía el mentor normal venía a Bapodol que era para el que no tenía guarda para comprar mentor mira aquí dice aquí dice un oyente ubrina y cebo de flande el cebo de flande no no eso la ubrina es para con golpes o para los animales pero los mentores los mentores eso es de los viejos pero espérate espérate la ubrina es para los golpes sí con golpes los animales los animales según y el cebo de flande eso lo usamos todos no no el cebo de flande pero escúsenme mi ignorancia señores yo lo que vi fue mentor 100D como se llama los rojos que picaban esos mentores picaban unos rojos que venían antes eso es santísimo era barato es que era muy barato yo creo que eso era como digo estoy hablando de los años de los años 80 y 9 ese que tú dices ajá y el que se llamaba Bapodol era para el que no tenía cuarto para comprar otro porque era de la Highlight el otro ¿cuál? el rojo el vapor u el que no tenía para comprar ese el vapor u venía como transparente una pasta transparente en un estuche redondo el vapor todavía viene el que no tenía para comprar ese compraba los otros dos o en el defecto de ahora el que no tiene para ese compra frixicol que después que eso se seca eso huele a loco que frío una pregunta estamos fuera del aire papá tranquilo tú oye pero ya el que se unta de un pote blanco un pote blanco que parece en agua vocal le gire la vida ustedes ustedes han visto ese mentor eso es el diablo prendido en candela oye a mí me juntaron eso para espalda y al principio sí al principio eso era un amor pero cuando esa vaina se secó que se metió para allá para el tuétano ya tú ya no hay no hay agua no hay no hay jabón no hay aceite no hay nada nada que tú te pueda quitar eso se te metió una piel se entra tú lo has usado tú lo has usado ese oye dime dime yo tuve un problema con ese mentor tú me hablaste de ese potecito y hasta los huellos se me grifaron ¿a dónde le usaste que te picó tanto? uno sabe que un día la abuela mía me mandó comprarle uno y saliendo de la casa venía un tipo de hogar crea porque otra cosa otra cosa ese pote no lo venden en farmacia ese pote lo venden en ambulantes yo he visto pirámides ese pote seis cinco cuatro tres dos y arriba uno dale oye lo lindo cuando yo le compro el mentor a la vieja mía ajá tú como que fuiste rápido y cuánto te costó 50 pesos yo di 250 por uno que se me acabó cuando esa vieja miró ese pote se le botó todo en la mano para que yo lo diga bien ligado señores uno compra cosas en la calle tiene que tener cuenta ya elito soria dame un break ya elito quiere decir algo señores este tema este tema este tema no mañana seguimos con el tema mañana seguimos con el tema la desgracia más grande que se ha existido en el mundo y la gratería más grande de la modernidad postmoderna y vanguardista de la tecnología el maldito tinto dime para terminar con este meneo ya porque ya no va de un espacio a los demás no no yo tengo fabia está llamando hace rato fabia está llamando hace rato y tú estás ahí todavía pegado pero esto es de ustedes oye mi hermano tú sabes cómo tú te das cuenta por la música cuando es viejo y cuando es joven ¿por qué? tú pasas por una casa y escuchas un reggaetón a toa y hay un viaje tigre ahí sí y sigues más para adelante y tú escuchas una canción ya lo he pasado ya tú sabes qué es lo que hay ahí es verdad gracias brother gracias a los tigres que están en coro los tigres que están en coro están en coro los tigres pero los tigres gracias hermano ay dios mío fabia está tiene media hora ay dios mío espérate espérate déjame ver no yo voy a devolver a ella pero ven acá ah míralo ahí ay fabia denle un brecito en coro buenas en coro buenas dime hermano no sabe lástima que la que saben cuando los hombres están en cincuenta no han llamado hoy ay ay usted tira una fuerte como es como es pero espérate lo bonito que él dijo que las que saben cuando los hombres están en cincuenta no han llamado hoy pero según el según el cálculo que yo estoy haciendo auditivamente usted si no tiene cincuenta tiene que salpicar no no tengo cincuenta y dos no tampoco no 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 tampoco exagere que no 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 exagere su participación como me dice Chucky no 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 tampoco así no me dejo la de mí para ponerse más viejo no 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 sin relajo yo según la voz cincuenta y cinco cincuenta y siete por ahí cincuenta sí algo así pero no setenta y dos no usted suena muy duro ay bócalo el el cuarenta y ocho para acá el pipo no pero yo le quiero hacer una pregunta al señor eh mi compañero te quiere hacer una pregunta quizás tú no lo escuchas pero yo lo voy a decir que si él todavía come carne con hueso que si usted todavía come carne con curruche con con curruche con hueso con hueso que si usted come carne con curruche con hueso pero claro usted no usted entre nosotros lo voy a sacar del aire lo voy a sacar del aire usted oye entre nosotros oye cuando usted 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 escucha la música y yo la baje que estamos fuera del aire ya estamos fuera del aire estamos nosotros nada más usted 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 no agarra los mulos de 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 del ala del ala y lo de menusa para comérselo porque ese tiene tiene como curruche arriba los mulos que no que no no son eso no es nada usted lo matican lo matican usted lo matican claro yo tengo comidientes ey 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 no pero que usted me ha dejado usted me ha dejado mi sorprendimiento el hombre el hombre está vivo el hombre está vivo no es mentira no ya elito la vez se nos pregunta dime ya el que si son portátiles los dientes si puede comer cae no no que pase por aquí por Guaymate no lo voy a dejar faltar ey saludos para la gente de Guaymate que son de nosotros full eh midón hemos llegado ya a la parte final lamentablemente del programa eh gracias gracias primera vez que usted llama si primera vez que llama Guaymate ah pero ese Fausto Guaymate Fausto Guaymate Fausto de nosotros full que pasa bidón gracias por la sintonía déjeme poner esta nota de vos ya para irnos ay la gente está activa en coro buenas hola dime a ver el hombre cuando 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 no 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 señores déjame poner Fabia hay Fabia que tenía rato aquí déjame ver pero si se está creyendo que tiene su 21 déjelo es el que cree que tiene 21 es verdad es verdad es verdad es verdad a usted que está hablando de que el mentor rojo del inca el mentor chino inca no venga con cuentos si tú conoces el inca conoce el vengue date de cuento es verdad porque se vendía junto todo el tiempo se ha usado ahora que está más aplazado porque hay crystal life oye crystal life yo vine jovencito jovencito se quedó con un solo hombre para un solo programa y es así no corazón yo soy jovencito señores llegamos a la parte final ya bendiciones para todos usen mascarillas protéjanse recuerden que somos responsables de que este virus no continúe gracias bendiciones hasta mañana mañana continuamos con el tema continuamos con el tema mañana así que bendiciones pero seguimos aquí seguimos aquí ok bendiciones para todos ok bendiciones seguimos aquí en el local de la risa eso da para 3 días no no eso da Ruth Amparo para emeral gracias por estar con nosotros ya listo se despide bueno señores eso será hasta mañana hasta un próximo programa a la continuación de este tema otra cosa no se metan con nadie oyeron si si por favor la gente no tiene paciencia cualquiera le dan una trompada a la boca como que no era Eury Lora Lora hey dije Lora si mierda me sorprendiste eso es eso es la emoción de que el programa continúa mañana y que vamos a seguir con el tema también señores distanciamiento social macarilla para salir y vamos a mantener la higiene para ver si nosotros acabamos con esto así que hasta mañana si Dios quiere recuerden que mañana mañana estaremos o estaremos otra vez con el mismo programa y a la misma hora como dicen bye bye chao bendiciones y si usted tiene más de 50 años no haga tiktok bye no haga que tiktok bailando no ay no desubicado y perdido perdido